Bueno gente, hoy estamos aquí en un video de cómo hacer un server Rocket de un Tournet fácil y sencillo, prácticamente no tarda nada, pero además de eso vamos a enseñarles a cómo poner TPA, Home y Kids, lo más sencillo que hay, así que bueno, nos vamos aquí al Google Chrome, nos vemos, nos vamos, cerro esto prácticamente, así que nos vamos aquí y ponemos Rocket, eh, BlueJeans, perdón, Rocket, así. Se supone que eso tiene que aparecer, bueno, no hay ni un Ply, no puedo, no hay ni un Ply, ok, aquí ponemos Rocket, Rocket BlueJeans prácticamente, y esperan que cargue, aquí está, Rocket Unity 3D Game Server Mode, aquí está, y ven, ahora ya tenemos esto de aquí, nos vamos a Get Rocket, esperamos, Tengo el Adblock porque me gusta, no me gusta, eh, no me gusta publicidad, y bueno, lo descargamos para la versión que tú, para la versión de computadora que tú tienes, por ejemplo, yo tengo Windows y a lo mejor otras personas tienen Linux, lo hacemos aquí, le damos double add, cerramos esto, sexto, cierra, cierra, y se supone que aquí ya está descargado, ahora ya está descargado. Te animo aquí, la descargas, y se supone, shit, se me ha dado demasiado, la descargues. Winrar, si papu, tú abre con Winrar, entonces aquí lo tenemos, el Rocket, ahí está. Aquí tenemos el Rocket, aquí tenemos el Rocket, abrimos, ok, y ahora nos vamos a la carpeta del juego de WinTournet, que se llama Steam, WinTournet, propiedades, archivos locales, archivos locales, aquí lo tenemos. Ahora estamos aquí, ahora nos vamos aquí al Winrar, y agarramos esto de aquí, y lo copiamos, y lo copiamos, así, es tan sencillo como eso. Y aquí tiene, hay una cosa que para la gente que juega, que suele jugar en server con el Battle Age, que requieren el Battle Age, pues prácticamente lo que tienen un server, tienen un server como lo estoy creando aquí, y quieren jugar en server que requieren el Battle Age, pues solamente lo quitan, lo quitan aquí, y listo. Ya que, al abrir el UnTournet, bueno, los servers, pues crea un error del módulo de no sé qué vaina, que no es compatible con no sé qué qué, y bueno. Ahora, para cargar el server, nos vamos a server, perdón, aquí, nos vamos, perdón, abrimos el server. Ah, por ejemplo, eh, se me olvidaba. Si ustedes quieren saber cómo tener un server, ya, o sea, quieren tener la carpeta de server y todo esto, les dejo en la descripción el video, donde, el video actualizado, donde les enseño a crear un server vanilla, porque para hacer esto, primero se necesita tener un server vanilla, vanilla, y luego, tener el rocket, descargarse el rocket. Y bueno, aquí ya se está cargando todo. Ya se está cargando, y... bueno, voy a pausar hasta que se termine todo esto. Ok. Aquí estamos. En esto de aquí. Ya, es que yo no sé, estoy recorro, no sé. Espera un momento, señores. Estoy recorro, ok. Ya tenemos esto de aquí. Eh, esto es lo que les deberá aparecer, esto de aquí, sin ningún error, ni nada. Esto de aquí, no se preocupen por esto, que no es nada. Entonces, ahora le damos, shoot down. Ahora, nos vamos al rocket este. Nos vamos a plugins. Esperamos que encargue. Y yo siempre, señores, si ustedes quieren tener un buen server, el plugin que lo soluciona todo, es el uEssential, señores. Porque lo tiene todo. Tiene kit, tiene para crear un kit en el propio, en el propio server, tú eres admin, le da barra, create kit y tú puedes comenzar a crear ahí los kits. Entonces, aquí, estamos aquí en el uEssentials y le damos a doblo adbubuil62, lo descargamos. Ok, y aquí está. Lo abrimos. Nos vamos a la carpeta del juego. Nos vamos a server, server, en mi caso, rocket, blue jeans, y lo ponemos aquí. Eso sí, para la gente que le da pereza configurar demasiado, o sea, hay servers que le hacen muy bien lo de los kits. Pero yo, como a mí me da pereza configurarlos bien, porque el tema de los kits en el uEssentials es demasiado, pero demasiado complicado. Así que yo lo que hago es buscar aquí el kit, buscamos aquí kits, y aquí está, kits. Este es de aquí. Este es la forma más sencilla para tener kits en tu server. Entonces, agarramos esto aquí, lo abrimos, o sea, abrimos lo que descargamos, aquí agarramos este DLL, lo ponemos en plugins, y listo. Ahora, vamos a abrir el server otra vez, para que carguen los plugins. Pau. Haciendo esto. Esperamos que, bueno, aquí, despecito, no sé, lo que sea. Si carga rápido, pues carga rápido y listo. Yo no sé, a menos, ya cargó rápido. Ok. Y aquí están los kits, todo listo, pau. Y ponemos, check down, se cargaron todos los plugins y todo eso. Server, nos venimos a la carpeta del server, y le damos a rocket, plugins. Aquí está, kits y uEssentials. Para configurar el, el uEssentials, vamos aquí, en config. Nos venimos aquí, señores. Presten atención. Si ustedes lo quieren tener en español, el uEssentials, lo ponemos en S. Ok. Esto de aquí, lo dejan así. Pepe, 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 pepe. Esto de aquí. Eh, pepe, cuando entran, si ustedes quieren que salga cuando, cuando alguien entra a su server, que enseñe, pues lo ponen dentro, eh. Y si no, pues lo ponen en falso, eh. Pepe, 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 este de aquí, ya está, lo pueden dejar así. Este de aquí, para que, por ejemplo, eh, cuando yo abrió, cuando, perdón. Cuando yo abro el server, y entro, siempre me va a salir alguna nota, y que debe actualizar el uEssentials, porque no sé qué vaina, es un bug que aparece ahí. Entonces aquí, lo que pone, aquí, en Dater, en Alert, o Join, pues le pone en FALSE. Ahí está. En Home, eh, yo siempre lo pongo en 2, que son los segundos que tarda para teletransportarse a la cama. Aquí le pone en FALSE. En Warp, esto yo no sé si lo quieren poner. Eh, el KIT, esto ya lo veremos que hacemos con esto. El Cancel Teleport, weee, cuando te mueves, eh, le pones FALSE. Eso es un poco, miércolescine. Ok. Eh, Expire y Delay, le pones 20 segundos, o lo que tú quieras, que es lo que tarda el mensaje de TPA en cancelarse. Yo lo pongo en 10. Y en Teleport Delay, 2 segundos, o 1 segundo, como tú quieras. En Economy, esto es otra cosa, que es otro, otro plugin, pero bueno, yo no lo voy a poner. Eh, bebe, esto es lo auto, no sé qué vaina. Aquí, este auto anunciador, pues ustedes lo ponen aquí. Eh, bebe, bebe, ¿cómo se llama? Eh, True. Ahí está. ¿Y esto qué se lo va a activar? Entonces aquí donde dice estos mensajes. Automatic Message 1. Bueno, ustedes ponen, eh, gracias por unirte a nuestro server PPP. Ok, aquí está. Y bueno, estos son los mensajes que van a aparecer cada el tiempo que tú quieras, por ejemplo. Aquí dice el intervalo, son los segundos que va a tardar en aparecer los mensajes. Entonces, en intervalo yo siempre le pongo, eh, bebe, ¿cuántos? Un minuto, un minuto veinte. De, eh, noventa segundos que es un minuto y medio. Y aquí lo ponemos, entonces, bueno, esto lo pueden configurar a su, eh, a su manera, como ustedes quieran. Si ustedes tienen un server, un server inglés, pues bueno, no importa. Ok, y esto ya termina, como ustedes quieran. Yo le voy a dar guardar. Es porque esto lo voy a poner yo cuando termine aquí. Yo lo voy a configurar. Entonces, aquí, esto de aquí, señores, auto commands, comando, pa, 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 esto no lo pongan. O si quieren, también. Esto es para que cada cierto tiempo, pues, como dice aquí, Sai, eh, seguro que te querrás tomar tu mamaltina, pues bueno. Eh, le ponen aquí, estos son los ítems, y el ítem que te da es una pega. Eso es para, por ejemplo, que para lo que quieran, un server roleplay, pues aquí le puedes poner, este, Seguro que quieres tu paga, y no sé qué va, y aquí le da, el, creo que el ítem, y el no sé qué, y el no sé qué. Y le ponen aquí el no. No sé si me estoy explicando bien, pero la verdad es que tampoco sé explicarme. Bueno, esto siempre lo tengan desactivado para limpiar los vehículos. Porque nadie querrá perder su vehículo en un server survival, o, bueno, en ningún server. Ok. Ahora. Esto es de aquí. El gift item. Esto es para, para los, para los ítems que tú quieras, que no se puedan utilizar en el server. Si yo quiero, eh, que no se utilicen un explosivo, pues bueno, lo pones allí, y listo. Eh, un carro que no se permita, también pones ahí, la ID, y bueno. En, ahí va el system, ok. Esto de aquí, es lo que ustedes tienen que quitar. Quits. Lo borramos. Todo esto de aquí. Lo borramos. Y aquí se queda, se queda por un warz. Y aquí, en disabled commands, por lo tanto aquí, eh, creo, no sé si estoy seguro. Pero encierro. Cierro y vuelvo a entrar porque es muy complicado esto de aquí. Porque si no, se les puede, a ver, a ver un error ahí al server y se puede complicar, como ustedes no tienen idea, señores. Ok, en disabled commands. Yo, siempre pongo aquí lo de los kits, porque, como ya descargamos el, el otro plugin que es para los kits, para ponerlo más sencillo. Porque aquí lo de los kits es un tema tan complicado, no es lo que esencial. Entonces, copiamos esto. Y copio eso aquí. Y aquí, ponen kits. Y aquí abajo, yo voy a poner lo mismo, pero en vez de warps, kits. Ahí está. Y le damos guardar, aceptar y listo. Aquí ya tenemos el U Essentials configurado. Bueno, vamos a enseñar aquí lo de los kits, porque lo de los kits es un poquito más complicado. Prácticamente aquí lo que se pone, la idea, la durabilidad. O sea, eso, o para la gente que tenga tiempo. Ok. Vamos a comenzar con los kits. Bueno, prácticamente. Con los permisos. Vamos a decirlo así. Con los permisos. Eh, abrir con bloc de notas. Yo lo quiero abrir con bloc de notas, pa. Yo te voy a abrir con bloc de notas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía, Willy, ¿qué es esto? Abrir con bloc de notas. Ahí está. Aquí están los permisos, que esto también sirve para poner VIP en su server. Eh, aquí. Esto aquí. Aquí tienen que poner. Eh, si le van a ver, los kits. Los kits, pa. Eh, aquí. Aquí. Aquí, le van a poner. Bueno, vamos a comenzar con lo del principio, que sería el TPA, el home y todo eso. Así que, el TPA. Tenemos que poner. Sí. Es. Sentials, creo. Punto command. Punto. Bueno, voy a pausar aquí un momento. Ok, bueno, ya vi lo que tenía que hacer aquí. Entonces, esencial.comman.tpa. Luego, copiamos esto de aquí. Lo ponemos aquí. En fin. Vamos a necesitar unos cuantos de estas líneas. Unas cuantas líneas. Punto tpa.send. Aquí ven. Aquí. Punto. Eh, ppp. Creo que era. Accept. Aquí. Luego, abajo. Ponemos. Cancel. TPA cancel. Yo sé, esto se lo voy a dejar en la descripción para que no lo haga ustedes. Porque. Esto es demasiado tedioso hacerlo. Y ponemos aquí el último que sería teni. Teni no. Es ten. Ten. A. Teni. Ok. Ahora, aquí. Ahora falta el home. Que copiamos esto de aquí. Y ponemos. Aquí. El home. Aquí. Esto sería. Command. Ahí está. Ahora guardamos. Ahora vamos con los kits. Ya configuramos el DPA y el home para que las personas lo puedan tener. Vamos con los kits. Uy, perdón. Perdón, perdón, perdón. Vamos con los kits. Eh, pp. Plugins. Kids. Configuración. Vamos a cerrar. Configuración. Eh, vamos a abrir con... Plugins. Ok. Como les digo, eh, acabo de reiniciar el reset. Resetear la PC porque estaba un poco lenta. Así que, bueno. Ok. Ahora vamos a buscar alguna guía de su preferencia. Yo, en mi caso, voy a buscar la mía. Obviamente que yo tengo una guía de ideas de un turner. Eh, pp. En esta cuenta no, obviamente. La tengo en mi otra cuenta en la que me pusieron Backpack. No sé por qué. La verdad. Yo no utilicé ningún tipo de hacks ni nada. Eso se lo puedo asegurar, perdón. Ok. Aquí nos vamos a Workshop. A guía. A guías. ¡Corre! Vamos, güey. Que no quiero que se haga mucho el video. Y, bueno. Aquí estamos. Aquí está mi guía. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es buscar. Bueno, vamos a cambiarle el nombre a este kit. A este kit yo le voy a llamar el ppp. El ppp. ¿Cómo lo hago? Kit bienve. Bienvenido. Ahí está. Eh, esto aquí es el money ni el vehículo. Nada. En XP le voy a poner 300 de XP. Para que comience a subirse todo el kit. Sí, todo bonito. Todo correcto. Eh, vamos a añadirle armas. Y vamos a añadirle intents. Aquí vamos a copiar esto. Y lo volvemos a pegar. Esto de aquí. En intents ID. Pues es la idea que... Prácticamente hay que ahí ponerla. O sea, es la idea que tú quieras que vaya. Entonces, yo en mi caso yo quiero que a ese kit le vaya la ACE, la 107. La ID, 107. Y la cantidad de ammo, que sea la munición, que ya me lo aprendí, que es 108. Le voy a poner que le salga 5. Ahora vamos con la ropa y con la... Bueno, la 16. Es el... La hacha. El, perdón. El hacha de cam. Así que lo voy a dejar. Vamos con la ropa. Eh... Voy a buscar aquí la ropa. Yo le voy a poner un... El 209. Que es un... Bueno, vamos a comenzar desde cabeza a pie. Que es mejor. Vamos a comenzar con... Un... Un toque. Que es un gorro. Que... Que va... El 192. Que es la ID de 192. El... Luego vamos... Que yo siempre le pongo. Es un parca. Porque yo no soy tan guío en... Bueno, ya saben. Eh... 182. Un parca. Obviamente no le vamos a poner 2. Y el 209. El poncho, ¿verdad? El poncho. Que es el que tiene más espacio. Aparte, porque yo no voy a dar chalecos ya ahí. Bueno, el 4... 410. Que es la ID del poncho. Y aquí... Yo no voy a dar mochila porque yo no soy tan... Tan desgraciado que yo pueda poner mochila, ¿no? Eh... El 209. Que es el Cargo Pants. Y listo. Este sería el primer kit que tenemos. Ustedes lo pueden configurar de cualquier manera. Buscan cualquier guía. Por cierto, les voy a dejar esta guía en la descripción. Para ver si la quieren utilizar. Todavía no está muy bien actualizada. Pero bueno. Estoy intentando actualizarla todo lo que puedo. Ok, aquí en el cooldown, pues le ponen el cooldown que ustedes desean. Por ejemplo, yo el cooldown de alquil de bienvenida, pues que sean 3.000 segundos. Le voy a dar a guardar. Ahí. Permisos. ¿Qué es esto? Avenir. Lo que no es. Ahí está. Ustedes le pueden poner aquí el color que ustedes desean para que sea el... El color de al chatear, pues le aparezca de un color diferente. Le pueden cambiar el color de white, de blue, de green. No es lo que ustedes quieran. Aquí tenemos kit. Luego quitamos esto, que esto no sirve para nada. Yo creo que si pego esto aquí, ¿qué me aparece? Esto de aquí, ¿no? Copiamos esto. Unas cuantas veces. Bueno, son dos veces prácticamente. Aquí. Ok. Bien, aquí está. Vamos a poner aquí kit. Kit. Y aquí. Y kit. Bienvenida. Ahí está. Ahora estamos aquí. Listo. Ahora le damos a guardar. Cerramos. Y ahorita dentro del server, pues, les voy a enseñar como... Como... Quedó. Como quedó. Ok, gente. Ya el server me abrió. Me abrió sin problema ninguno. Y aquí tenemos... Subbibor Stories. Que es mi server. Aquí está Subbibor Stories. Juego un TP aquí. Loot por 10. Y nos vamos a join. Nos conectamos. Por el momento no hay nadie conectado. Porque lo acabo de abrir ahora mismo. Así que, bueno. Vamos a saber que es el QS. Loadipay. O Subbibor Stories. 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 Como sea. Mi inglés es demasiado malo. Y, bueno. Ya le había dicho antes. En el video de cómo tener... Juegos de Steam gratis. Bueno. Están cargando las estructuras diarias. Y... Se supone que ahora... Se supone que ahora... Entra... Vamos a esperar un poco. Voy a esperar un poco yo. Si no, lo colocare. Porque es lo que se debe de hacer. Para no aburrir. Prácticamente. Así que... Ok. Ya soy admin. Ahora. Como ustedes pueden ver aquí. Y bueno. Ya soy admin. Y ahora. Ponemos... Slash P. Y ahí nos dice todos los comandos que tenemos. A mí me va a 200 DMS. Porque me estoy descargando algo. Y bueno. Aquí lo tenemos. Aquí está el TPA. Aquí está el TPA. Y el TPA Zen. Bueno. Esto no le hagan caso. Ok. Ahora nos ponemos el kit. V. 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 Y. El... El... Cargo fans. Y la pistola esta. Y bueno. Y el hacha. Claro. Y. Bueno. Prácticamente cargo todo. Y para que funcione. Porque si funciona. Yo voy a quitar el 1admin. O sea. Me voy a quitar el 1admin. Y. Kit. Bien. Venida. Y bueno. Si funciona porque dice que tiene que esperar 3.000. casi 3000 segundos para que suceda eso. Ahora me pongo admin y me pongo una cama, que es la, bueno, espérate, dame una cama, ahí está, ahí está, yo la clameo, clamear, ahora me voy para, 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 para el teleport, ok, ya estoy en el aeropuerto, ya estoy en el aeropuerto señores, están cargando mapa a 6 FPS, claro, porque no, y ahora yo le doy barra home y se mete el transporte a mi cama, todo esto sirve señores, todo sirve, así que bueno, espero que les haya gustado, esto ha sido todo y bonito Si quieres un poquito más de como poner Más plugins y todo eso, yo les puedo enseñar Aquí en la descripción Como creo que ya les dije, está el video De como hacer Tu server, porque Primero hay que hacerlo vanilla y luego que ponerle El rocket Y bueno, si te ha gustado Like, suscribir, me dice si ha conectado Alguien y todo Y bueno, ya esto es todo Chao